Los retrasos en las obras de la trocha siguen colmando la paciencia de los vecinos de este sector de Pérez Celedón y ahora en la época de verano el polvo es otro de los problemas que presenta esta polémica ruta. La molestia es grande y hasta ya recurrieron al Ministerio de Salud y también a la Defensoría de los Habitantes. Mis papás por ejemplo son adultos mayores y por supuesto no es lo mismo una calle de piedra, de lastre, toda la vida a usted echarle arena. Las nubes de polvo son enormes según Oldin Quirós, quien comentó a SN Sur Noticias que hay muchas personas afectadas por problemas respiratorios. Son unas nubes de polvo increíbles, según usted nos explicó en la alcaldía, la empresa es responsable de regar todos los días esa calle, tiene que mantenerse mojada esa calle y nunca lo han hecho. Entonces yo pienso que esa empresa tiene que ser intervenida, o sea nosotros pensamos que algo pasa. También comentó que dentro de la comunidad existe gran efervescencia por tanto tiempo de espera, por los trabajos que empiezan pero que nunca terminan. Que hay una efervescencia muy grande en la comunidad, que es muy probable que hayan medidas, que hayan protestas y que hayan cosas que se salgan de la diplomacia. En su momento la alcaldesa pidió que se hablara con respeto, que se trabajara con respeto, que conversándonos nos arreglábamos. Llevábamos tres años esperando. A nosotros no nos interesa quién es el alcalde, no nos interesa quién es el presidente municipal, no nos interesa quién está en la municipalidad, la municipalidad tiene que responder. Y la molestia podría terminar hasta con protestas en las calles. Es un tema que ya se ha comentado y qué podría darse. Es muy probable, de hecho hemos estado hablando con algunos sectores y la gente está dispuesta. La semana pasada se vino la Defensoría de los Habitantes, ahí nos pidieron que lleváramos unos dictámenes médicos para comprobar. Entonces hay una molestia muy grande porque usted dice, bueno vaya camine, camine de la iglesia de los Urdes a Palmares para que vea que él llegue por las rodillas el polvasal, la camisa le queda, esta blanca quedaría seguro amarilla. Entonces son cuestiones en las que ya el pueblo no tiene paciencia. O sea, tres años, viendo lo mismo de siempre, que llega una niveladora y raspa una cuneta o un caño, llegan tres vagonetas y las esparcen con una niveladora y se desaparecen seis meses, eso yo calculo que no se lo traga nadie, ese cuento. Entonces yo creo que ya paciencia no hay, o sea ya paciencia no hay. Entonces de aquí en adelante cualquier cosa puede esperarse. Y que quede claro, aquí lo decimos en cámaras, que quede claro que la responsabilidad no es de la comunidad, la comunidad ha sido muy paciente. Este problema en la ruta de la trocha que va desde Barrio Sinaí hasta Palmares sigue siendo una de las mayores molestias que existen en el cantón. Recuerde que para sus denuncias usted puede comunicarse al 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!